¿Quién me roba el calor de buscar su amor? Aunque yo le contestaré ¿Qué se llamas? ¿Qué te llamas? Cuéntame, cuéntame ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Junto aquí, amores, necesito saber Si la quieres, te llamas ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!